Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es seleccionar el patch o la sección que vas a querer ecualizar. Por ejemplo, si ya tienes programados los instrumentos, ya sea la percusión, sin cerros, weirdo, lo que hayas programado en tus pads, para ecualizar, para subirle de tono, para bajarle de tono o para entonar las percusiones, lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, le voy a pegar al sin cerro, ya tengo programado aquí mi percusión, le voy a pegar al sin cerro, y cuando le pego al sin cerro en este pad, ven que se ilumina este cuadrito, entonces ese es el cuadrito que voy a ecualizar, o le voy a subir volumen o bajarle de volumen según como yo lo quiera, entonces le pego, me voy a menú, aquí, apachurra menú, y después de menú va a salir instruments, entonces en este botoncito que está aquí, que vienes en 1, 2, 3, en este le apachurras ahí, y te va a mandar a esa sección, ok, entonces ya que te mandó a esa ventanita, ahora le vas a apachurrar a donde dice, para que vaya a esta sección que dice edit, vas a seleccionar el botón del medio, aquí, le apachurras al botón del medio y ya te manda a donde dice edit, y como pueden ver aquí, ya aparecieron varias opciones, donde está el tuning, entonces cuando le pegas al tuning, con este botón derecho, ya lo vas a subir de tono o como tú lo quieras, según como tú quieras, este, poner este, el sin cerro de tonalidad, yo siempre lo dejo ahí, este, como viene de fábrica, porque me gusta ese sonido, pero ya depende, tú puedes experimentar como gustes este, los sonidos, entonces aquí le mueves, lo mueves de tono, entonces con el botón este, ya vas bajando a las otras opciones que tienes aquí abajo, por ejemplo, el muffling, este ya opaca más el sin cerro, por ejemplo, este es para si lo quieres que quede sonando más, lo dejan en cero, pero si quieres que se corte más el sin cerro, o el sonido de, ya sea de la percusión, no necesariamente tiene que ser el sin cerro, sino de otro instrumento, ahí lo está cortando, si quieres que suene más sequito, ok, yo lo dejo ahí en natural, y ya le das a este botón y sigues para abajo, este es como compresión, como un compresor que, que, este, ya de repente ahí puedes ponerle más compresión al sin cerro, si quieres que se oiga más suavecito, o quieres que se oiga más, más este, no fuerte en volumen, sino más, macizo el golpe, ahí tú lo vas regulando, entonces seguimos para abajo, con este mismo botoncito aquí, que está aquí, el que está arriba del menú, con este con el que vamos a bajar para arriba, o vamos a subir para seleccionar las opciones, él tiene varias opciones, como está el color de tono, ese te lo da ya más, este, más brillo al sin cerro, te lo ecualiza, ahí le da más bajos, le quita altos, y ahí tú lo vas ecualizando, como a ti te guste, el sin cerro, ok, lo dejo en cero, y luego, le das más para bajito, y esto lo que hace, es que te le da un tipo de, como un efectito, pero eso ya depende de ti, si quieres ponerle un, algo de efecto a tus, a tus instrumentación, que pongas en el pad, en los pads, individualmente, y aquí ya tenemos el volumen, está todo, ahorita lo tengo todo, porque me gusta siempre, que el sin cerro, esté a todo lo que da, ya de repente, las, a las otras percusiones, les bajo, les subo, de repente, como, como, me sienta, pues en el momento, entonces aquí, le puedes bajar volumen, y le subes volumen, y el pan, el panning, este lo que hace, es que, ahorita lo tengo, que esté el sin cerro, en el centro, entonces ya si quieres, si conectas tu percusión estéreo, y quieres que siga, del lado derecho, donde más le das, lado derecho, ya se escucha, lado derecho, o le das, para la izquierda, todo el, hasta, donde termine, ya se escucha, en la izquierda, ya, pero, yo solamente lo pongo, en el centro, por ejemplo, cuando, a veces va uno a tocar, con sonido en vivo, de repente, tiene conectado, en mono, su sistema, entonces, es mejor tenerlo, en, en, en el centro, así, para que, de repente, no se oye una bocina, o no se oye en las bocinas, entonces, este, así nos evitamos, ese problema, entonces, yo lo voy a dejar, ahí en el centro, ay, no lo hallo, eh, para acá, quede en el centro, pero eso ya depende, del gusto de ustedes, por ejemplo, si lo van a usar, para grabar, o para hacer, cualquier otra producción, lo ponen a la izquierda, o la derecha, si ya es un gusto de ustedes, y este, lo que hace, es que, le da un efectito, lo toca al revés, y ahí está normal, y ahí está, y pues, básicamente, ahí es donde, así es como, se, se, se ecualiza, este, cada, cada, cada pad, este, tiene su ecualización, por ejemplo, si le pego, si le pego a otro, a otro pad, ya, este, aparece a, otro, el otro ventanita, aquí, entonces, si le pego al sincerro, me deje en esa ventanita, y lo ecualizo como quiero, si le pego a esta percusión, la puede entonar como yo quiera, entonces, ya es otra ecualización diferente, pero, ahí queda, no necesitas, este, programar de que, hacerlo save, automáticamente, en cuanto estás programando, se queda así como tú lo programas, le pego al sincerro, le pego al otro pad, le pego al otro pad, le pego al otro pad, entonces, ahí va cambiando la, la ecualización, y así, sucesivamente, te vas, como lo expliqué con el pad del sincerro, te vas, este, en cada, en cada cuadrito, para que le pongas la ecualización que tú quieras a tu, a tu pad, entonces, ahí está más o menos la idea, ojalá, ahí está más o menos la idea, ojalá y este, te sirva de ayuda, esto que te acabo de dar, este tip, este, y pues, ahí estamos,